Un video más mi gente, me gustaría saber de dónde tú pides el tiempo viendo mi video Bajo advertencia, no hay engaño Aguanta, el último me preocupa Mientras tanto, en el grupo Aberraciones Culinarias de México Y el mundo Kenia Martínez, hora de comer, provecho mi gente Emanuel Flores, hay un poco de uña en tu mugre Hay un poco de pollo en tu mugre Tiene más tierra que los terrenos de mi abuela No mames, que asco Yo viendo videos de juguetes moviéndose No, 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 hermano No, no Gracias, este té Pare, en papá En otra rama noticiosa, policial, agente bien noticiosa, que noticien noticias bien noticiosa, agente bien noticiada Un saludito a quien, a, a, a su prima que está en el ejército, ey, un saludito ahí A la prima que está en el ejército que se llama La Teniente Errada, ey, La Teniente Errada Dios le bendiga, le saluda a J.H. Me daban 500 pesos y cobraba 5 mil por mil Y ya salió la versión de medio metro Medio metro, medio sueldo, no El mundo es pequeño Chistoso Yo, a punto de insultar a mi amigo por manco Mi amigo, gracias por jugar conmigo Me divertí mucho Ay, ay, ay Mírate eso, bro Qué refinado, a qué refinado Nadie, los columbios del parque Igualito, bro Pop, mi abuelo con Alzheimer, viéndome pasar ¿Quién eres? ¿Quién eres? Mientras tanto Banda, hoy muere un pobre Pero nace un rico Descargar BBVA Dinero infinito Que todo el mundo se entere de lo nuestro Ven pasar tres mil años Puede besar otro rando Mientras tanto En el Discord del Rando La vida es corta Cómprate ropa Entrena Come bien Viaja Cómete esta No, no, no Lo que usted diga, señor cartel A ver qué pasó acá El pibe le manda unas papas La mina se queda pensando como Qué carajo Son papas para acompañar a ese lomo No, bueno, qué romántico Encima se ríe la mina Le pone moche de cerveza Ojo Vamos a tomar unas birras No Son cervezas para acompañar a ese mani No No Por qué le haces eso Francia Este té Mientras tanto En el Discord del Rando Tengo los calzones de la vida Mientras tanto En una publicación La niña de mis momos Tienes una colección Eduardo Así mismo empecé yo Hasta que me pusieron la camisa de fuerza Está loco Lo tenemos que matar Aesthetic o Azteca Valora a esa persona Que te considera guapo No todo el mundo es ciego Dime si aún soy linda Por supuesto De hecho Cosmo Eres tan hermoso Que escondemos tu belleza De los impuros Este video está saliendo perfecto Pero Ay señora Acompáñame a ver Esta triste historia Ay 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 Francia Este té París É Más Ay 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 Mario ¿Qué te pasó en la ceja? Puedes mirar a cámara Ya casi acabo ¿Qué te pasó en la ceja? Gracias por ver el video.